¿Sabías qué? La ciencia quiere revivir a los animales que ya se encuentran extintos. Entre los candidatos se encuentra el tigre dientes de sable. Este fue uno de los depredadores más temidos de su época. El principal motivo por el cual este felino causaba tanto miedo era debido a sus grandes colmillos que lo hacían. Ver como un gran depredador, este felino se extinguió hace aproximadamente 10.000 años por causas desconocidas. Aún no se sabe el motivo por el cual se extinguió algunos expertos. Aseguran que fue debido al cambio climático. Si la ciencia decide devolverle la vida a este felino, una leona sería la encargada de darlo a luz. El regreso del tigre dientes de sable puede ser posible ya que la ciencia tiene muestras de su ADN. ¿Qué piensas de esto? No olvides dejar tu opinión.